Y ahora vamos con Dani, porque ella se ha esforzado mucho en sus clases, en sus ensayos, a pesar de lo que todos tenemos, inseguridades, todos los tenemos, pero ella se está esforzando cada día. Vamos a ver. Y señala fuerte. A ver. Fuerte. Pa. Más. Pa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pum. 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 No, es que se tiene una cima en la mano. Se lo juro, desde la semana pasada no puedo ni siquiera abrir una botella porque me duele todo eso. No puedo poner fuerza en este brazo. Pues ponle fuerza, sí vas a poder. Y ya es más, si no hay fuerza, no avanzo. Sí puedes, ¿sabes? Sí puedes, manos atrás. Sí puedes, manos atrás. Aunque sea una. Aunque sea una. Hola, Daniela. Como todos los domingos, estamos reunidos, toda la familia, esperando el concierto para apoyarte. Sé que vas a llegar muy lejos. Échale muchas ganas. De mi tierra bella, de mi tierra santa Oye ese grito de los tambores y los timbales al conbanjar Ese fregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te empuja y te empuja Y te empuja de raíz y cal Y la tierra suspira si no te ve más Si en los bregones la melancolía Y cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol Mi tierra, la calle que va muy por mi tierra Ahí tiene un quejido, tiene un lamento Pero no salga de eso Mi tierra, me llega con fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal Y la tierra suspira si no te ve más ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Dani! 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 Es que se le cayó el sombrero a uno de los bailarines ¿A quién se le cayó? ¿A quién? Perdón, es que no me vea el juez de hierro Porque va a decir, no es de tu talla, Adal ¿No? Es que... Es que... Mira... No, 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 me veo como... Muy bien, muy bien Me veo como tapón de Albert, perdón Tenga, joven, tenga Para acá, gracias Ay, ay, ay Estamos con la mesa de las emociones Hiciendo las 10 con 14 Voy a escuchar primero a... A ver, estamos peleando aquí nosotros Pero bueno Sí, sí Voy a escoger el primero Vamos a ver cómo sale Voy a ver A cómo salga Tú, tú y tú Ok, voy con el que levante la mano primero Con el que levante la mano primero Yo Ahí está Venga Dani, me emociona muchísimo tu crecimiento Es impactante lo que hiciste esta noche La verdad que yo te iba a decir ¿Cómo puede ser posible que tus maestros No te pongan a caminar y a bailar? O sea, como que son tus puntos débiles Y te ponen paradita Y esta hubiera sido la tercera noche Que te pusieran así Sin embargo, te bajaste Bailaste, cantaste, interpretaste Y me encantó lo que hiciste Te felicito Cañón Horacio Villalobos Yo tengo mi opinión A ver Vamos a escuchar al Mr. Villalobos A ver, no Yo coincido en Edith en tu interpretación Te felicito Muy bien Pero por otro lado La producción que es muy buena Contrató Estoy seguro que los bailarines eran cubanos Me corto uno si no eran cubanos No, no, no se corte un brazo No, no, no No se corte un brazo No, no, no No, no No se corte un brazo No, no No Porque bailaban Como únicamente los cubanos saben hacerlo Entonces, ¿qué pasó? Qué bueno que te bajaste Y bailaste Por supuesto que tienes que ir avanzando Pero se vio la gran diferencia entre Los cubanos y la mexicana ¿Por qué? La mexicana puede bailar Nada más que la mexicana O sea, tú tienes que estar segura de quién eres Tienes talento Párate en el escenario Baila Suéltate Porque si no Los cubanos gloriosos Y tú cantando muy bonito una canción Que hizo famosa una señora llamada Gloria Estefan Y entonces ahí no me cuadran las cuentas Gracias Y ahora voy con el juez de hierro Señor López Gavito Era como aquella escena de un rincón cerca del cielo ¿Te acuerdas que estaban en la escalera? Sí, eran Marga López y Pedro Infante Exactamente Adales, Pedro Infante Si te vienen a contar Pasitas malas de mí Cuando todo se volvió Venga Me encantaría escucharte Tú ¿En qué crees que creciste, Dani, esta noche? Hoy tuve mucho más seguridad Que la semana pasada Y las semanas pasadas Y se notó Se notó mucho Ahora Sí tuve una oportunidad para bailar Que fue cuando bajó de la escalera Pero nada más O sea Ni un danzón se pudo haber aventado Allá arriba Nos gustaría que bailaras para la próxima vez Pero algo que te favoreciera No como una vez que te pusieron a caminar De ida y vuelta No, no hagas eso Pero lo padre fue Que hoy estuviste mejor que nunca Y eso es un crecimiento Gracias Bien, Dani Voy con ¿Cómo dice el capi? Dani, ¿qué te puedo decir? La verdad me gustó mucho Estaba muy contento viéndote Lo disfruté Me contagiaste Y la verdad Tenía mis dudas al principio Porque este tipo de canciones Tienen una métrica muy distinta A todo lo que habías cantado anteriormente La mayoría Cuando no tiene la experiencia De cantar así estas canciones Batallen en las entradas O se les pasan En el principio de la canción Dije a ver cómo entra Y entraste exactita Me gustó muchísimo Me contagiaste Yo estaba bien contento Te veías que tú también Entonces la verdad Felicidades Vas evolucionando bastante bien Venga Venga Oye, pero es que A ver Quiero decirles una cosa Me presumieron de los bailarines Y los bailarines cubanos Que quién sabe Vamos a preguntarles Son cubanos Pero Y mis músicos Oye, los músicos Ven nada más Para que veas Vamos a ver a los músicos Ve Porque Ve que musicazos Ve que musicazos Ve que musicazos Mi vida Don Pablo Don Pablo Montes El abuelo En algún momento Déjenme decirles Que él tocó música ranchera Le encanta la música ranchera El acordeón El tololoche Don Pablo Don Pablo Don Pablo Dígame una cosa Es verdad Es verdad Don Pablo ¿Cómo está Don Pablo? Oiga Dígame Es cierto Don Pablo Que usted le puso El zancudo eléctrico Así ¿Por qué le puso así Don Pablo? Pues porque andaba Se ponía a bailarme allí Este Como Peter Languila Ajá Oiga Yo sé que usted Es músico Bueno Un músico lo es siempre Aunque ya no toques músico Oiga ¿Qué instrumentos tocaba usted? Pues yo toqué La guitarra Acordeón Y el tololoche El tololoche El tololoche Oiga ¿Y le dio consejos en su momento? Porque sí Yo sé que le habrá dado Muchos mensajes y consejos Pero ahorita es uno muy bueno ¿Por qué no aprovechamos Y le doy un consejo Aquí a su nieta? Sí Que le eche para adelante Con ganas Porque pues ya lo trae Y eso es un tesoro Y pues Que lo explote Que lo explote Por favor Porque quiero tocar en su disco Oye mi amor Y teniendo a tu abuelo aquí Que es una gran influencia Dime una cosa ¿Qué le dices en este momento? Porque mañana toma un vuelo Y se nos va ¿Qué le dices ahorita? Ay Dios mío Que lo amo mucho En serio Él me inspira mucho A hacer las cosas Lo amo mucho Muchas gracias Por hacer el esfuerzo De venir Porque yo sé Que sí es difícil Ella es Dani Ella es Dani El amor El amor de abuelo Y nieta De verdad Don Pablo Don Pablo Le voy a decir ahorita Que se vaya tranquilo En su silla de ruedas Y no lo vaya a agarrar Un agente de tránsito Porque se puede ir muy rápido ¿No? Se va despacito ¿No? Le mando un abrazo Y gracias por estar con nosotros Seguro que sí Cómo no Gracias ¡Gracias!